De los 13 puntos críticos del municipio de Potosí, 4 son los de mayor riesgo. Es por ello que la municipalidad ejecuta con mucho éxito el plan invierno seguro para todas las familias. La maquinaria correspondiente, haciendo la limpieza de sedimentos que ha arrastrado todo el invierno anterior, que también fuimos afectados por los dos huracanes, y con los operarios de la alcaldía municipal, y en alianza con nuestro buen gobierno también lo estamos haciendo para que las familias tengan más seguridad aquí en la comunidad de Pozo de Oro. Y después nos vamos a trasladar a otros puntos críticos que también tenemos este mismo problema, que es la obstrucción por sedimentos, y que eso está afectando también a la familia en esas otras comunidades, y queremos nosotros reguardar y que tengan más seguridad. Las obras de mitigación están casi por finalizar. Con ello se reducen los riesgos de inundaciones. Hicimos limpieza de la salida de agua en lo que es la comunidad de Ocho Mogos. Ustedes saben que en Ocho Mogos siempre tenemos ese problema con el río. Y también hicimos la limpieza de lo que es el río de la comunidad de las banderas. También con esta misma maquinaria hicimos la limpieza. Y así vamos a ir tocando los puntos que consideramos nosotros de mucha importancia, que todos son importantes en sí, pero de lo que sabemos que afectan más a las familias de los poblados. El Edil también hizo el llamado a las familias para que depositen la basura en su lugar y no en cauces y ríos, puesto que esta actitud irresponsable, además de generar enfermedades, produce inundaciones. Oscar Hernández, Crónica TN8.